¡Suscríbete al canal! 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 tío. Se pueden subir, eh. Pero por ahora vamos a intentar llegar a la zona centro, a ver. Vamos a entrar por aquí, estamos en cobertura. Los mapas están muy bien hechos, como podéis ver. O sea, están muy bien hechos desde el detalle. Aquí para coger objetos no podéis ir a todos los sitios a mirar. Tienes que buscar cosas que estén brillando. Que sean brillantes. Es muy parecido al sistema que tenía de búsqueda el Dead Frontier, un juego de Flash, de zombie también. En el cual solamente te deja buscar cosas al azar. O sea, props que salen por el juego. Por ejemplo, ¿ves ese cubo basura? A lo mejor a ti no te sale para buscar, pero a mí, por ejemplo, sí. Entonces me acerco a él, porque hay algo para mí. Le damos a la E. Y encontramos una katana, tío. Coño. No, 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 no. Te juro que voy a coger a katana o yo qué sé. Mira tú. Katana, loco. ¿Y esto qué es? Esto es una... No sé por qué poner aquí. No, esto es una mejora de esas, tío, para las armas. Como una mirada o algo. Y al katanazo que llevo aquí a tope ahora. Madre mía. Una tela aquí, sin venir a cuento. O sea, la inmediación de este juego es increíble, ¿eh? O sea, cómo está hecho, tío. Porque yo no sé dónde carajo estoy yendo. No vemos tan grande esto. Ah, te puedes meter en todos lados. O sea, el juego es que es enorme. Es enorme, la verdad. Están las zonas seguras esas que de vez en cuando las atacan los nether. Y hay que defenderlas con los jugadores en plan cooperativo. Mira, tenemos un nether. Ese nether creo que es el que chilla. Ese nether, si me acerco a él, lo que hace es que pega un grito. Y vienen un montón de nether en su ayuda. O sea, yo por ahí no voy. Ese tío, ese te mata súper rápido. Ese te invoca un montón de bichos cuando gritas y te mata. Hay muchos tipos de nether infectados. O sea, están los pequeñitos, los grandes y los cabrones esos especiales. Hay otros que van volando, que son como unas gárgolas. Hostia, mierda, ahí está la hija de puta que chilla, ¿ves? Me ha escuro y todo. Ya lo veo. Joder, dos karts, chaval. Hemos subido de nivel y hemos matado a la hija de puta esta. La vida se recupera solo, por segundo. Así que, mientras que estemos tranquilos y seguros, no ha pasado nada. Bueno, aquí podemos subir de nivel, creo. A ver, vamos a personaje. Vamos a subir melee. Y desbloqueamos la habilidad de... Este es de bloqueo, creo, ¿verdad? A ver. Blocking, sí. Esto es, si le das al click derecho, como en Skyrim, puedes bloquear los ataques, ¿vale? Si tuviese un... No sé, supongo que si tengo un escudo, pues bloquearía mejor. Pero bueno, con la katana más o menos me defiendo. Cada punto que te ponga, en las habilidades te desbloquean distintas habilidades, ¿eh? Como mantener la respiración o... Cargar el golpe para hacer más daño, como en Skyrim, cuando dejabas el click pulsado. O sea, está muy bien hecho eso, lo de las habilidades. Eso es una cosa que deberían de poner, creo que, todos los juegos de tipo survival. Porque le da mucha vidilla a eso, la verdad. A ver, vamos a seguir andando por aquí. A ver si no nos encontramos más nether de estos OP. Porque ese era durillo, ¿eh? Esos son bichos los odio, la verdad. Vamos a entrar aquí. Y ahí tenemos un nether de gárgola. ¿Ve la gárgola allí? Me parece una gárgola voladora. Este bicho también está más subido, chaval. Con que esta katana parece buena, ¿eh? Se me ha cargado ese bicho de dos golpes, tío. Lo he rajado de arriba a abajo con esta arma. Seis zonas secure. Vale, los jugadores han asegurado la zona. De los nether... Hostia, mira la gente ahorcada, tío. Joder, tío. Mapa este, la verdad, que está muy bien hecho, tío. No hay ni nada. Es salida, tío. Lo que hay unas buenas vistas, la verdad. Aquí con un rifle francodirador te tenés que quedar solo. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado con los fallos de subirse las galandillas. A ver si vamos a tener problemas, ¿eh? Mira, tenemos un cubasura que podemos rebuscar. Vamos a él. Este juego es verdad que se alentiza un poco, está al máximo. El rendimiento de vez en cuando pega una bajada de FPS es muy rara. O sea, hay veces que va bien, como por ejemplo ahora y otras veces va imposible. Mira, otra mirilla. Y rifle frame. Eso creo que es para tú crear un rifle. O sea, son piezas de rifle, ¿sabes? Mira, tenemos varios nether, un perro de esos y una gárgola. El perro es fácil. Aunque se teleportan también. Me da mucho coraje lo de los teleport, tío. Es que, si fuese un nether que se teleporta, vale. Pero que se teleportan todos, coño. O sea, además aparecen detrás tuyas. Muy difícil. El combate contra, mira ese, mira ese ahí arriba. Son muy complicados. O sea, la historia de este juego es que estos bichos han abierto una grieta espaciotemporal, infernal, extraña, en plan Hellgate London. No sé si os acordáis de ese juego. Y han invadiado el mundo y están por aquí diciendo, Tío, de aquí, de loco, ¿sabes? Y van ahí todos ahí, vamos a que nos vamos. Las canchas de baloncesto. Hay veces que el personaje puede hablar, bueno, hablar, puede examinar sitios, ¿no? O cuerpos de gente muerta que encuentra por ahí. Y te dice, oh, este hombre parecía que exhaló sus últimos suspiros en esta silla, yo que sé cuánto. O sea, te habla un poco de la historia, ¿no? Y demás. Eso también está gracioso, ¿no? Porque te enteras de algunas cosas interesantes. Algunas son truterías, ahora son guay. A ver si puedo pasar por aquí. A ver, ya. Esto parecería una especie de zona segura, pero que se aportará. A ver. Vendas. Mira por dónde. Ha fallado las medidas antidemonios de eso, y ahora se va a ir a par de allí. O al menos no se parece. Había un metro, una boca de metro de esas, que yo entré antes, pero que podías ir por los túneles. Ese no porque estaba derrumbado, pero había una que era larguísimo y era casi toda la ciudad debajo. O sea, estaba... ¡Hostia! Me trago en la puta. Ya empezamos, ya empezamos. A ver, por a tope. ¡Po toma! ¡Toma! Si ven, mira, mate de béisbol no dándome. Béisbol bad. Al que me mata se va a hinchar de coger cosas. La vida no sé por qué ahora no se recupera. No sé si será por el daño o porque tengo que esperar un tiempo hasta que se empiece a recuperar, no sé. Hostia, allá hay un bicho eso que grita, tío. Paso, paso. Que con tanta hierba no se ve una mierda. O sea, te pegan unos sustos todos los bichos. Vale, que te gritan fuerte de cojones, eh. Esto de noche, madre mía, juegas de noche este juego. Y siendo de noche en el juego también... Bueno, vamos, te pegan los botes estos, pero Felipa... Este juego es para jugar con gente. Yo creo que está hecho para jugar con tus colegas, para defenderos de los mierdas estos. No hagamos ruido, que está allí perico de los palotes. Ahí está la quest que está pasando allí en la zona segura, que se estará liando. ¿Eso es un metro o qué es eso? Sí, parece un metro. Vale, por aquí sí podemos ir, eh. Lo menos podemos traspasar la ciudad de por aquí abajo, que es más seguro, creo yo. Por lo menos eso parece. Y encima hay muchos objetos aquí, eh. O sea, os recomiendo mucho los metros, porque... Ahora, eso sí, te puedes pegar unos sustos aquí del carajo, eh. Porque estos son pasillos. Sí, además se escuchan ruidos estos raros. O sea, la ambientación de este juego es genial. Es genial, es de película. Cómo está hecho el juego. O sea, lo que es los mapas y los sonidos y demás, ¿no? Los bichos. Es una obra de arte. Me parece a mí que me estaba curando con la comida. O sea, si me como, por ejemplo, un paquete de patatas... Sí, parece que cuando estás bien alimentado, te empiezas a curar solo, eh. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Ha salido ahí como te vas curando ahora. Es verdad que algunas fuerzas son un poco poligonales, como podéis ver aquí. Parece de PlayStation 1. Pero bueno, es que yo creo que es el precio pagar por un mapa tan grande, ¿no? Tendrás que bajar un poco los poligonos, pero... Algunos props. A ver, por aquí sí podemos ir. Cartuchos de escopeta. Este juego jugando con amigos puede estar muy interesante, eh, la verdad. Si tenéis este juego y tenéis coleras y eso, decirle que se lo compren y que se unan con vosotros, porque... Los sustos compartidos, la verdad, que tienen que estar guay. A ver, no, por aquí. Tanterías, pero que no hay nada. Aquí me parece que haya luz. Va tanto oscuro esto. Aquí ya hay luz. Estas curvas así tan chungas no me gustan a mí nada. No tengo ni idea de dónde coño estoy yendo, o sea. Voy aquí de loco. Alternando dentro túneles. Está bloqueada, parece. Ah, ¿por qué? Eh, eh, escucha un nether. Creo que está arriba de nosotros, eh. Creo que es la gárgola. La que se teleporta, a verá, a verá. En plano P. No jodas, no jodas. Me cago en la puta. Coño, o sea, no sé. No pudo haber puesto el mapero un poquito para adelante el vagón. No vale, lo voy a chupar que te me de acuerdo aquí, cabrón. Esos ruidos, ¿qué carajos? ¿Dónde están? Agua. Bébetle la agüita. No, la agüita, digo. Esa. Está fresquita. Ya sé. Qué fresquito. ¿Esto qué es? Snack pack. Cano food. Comida de perro. Aquí nada. Yo escucho un montón de ruidos por aquí. Ya no se han descarado hasta la salida del metro. Estoy más perdido. Para que veáis los mapas, lo difíciles que son, ¿sabes? Ey, a salida. Al menos una de las estaciones. O eso creo, ¿eh? Campamento, tío. Ese fuego creo que lo encienden los jugadores, ¿eh? Porque yo he visto hogueras de estas cerradas. Miren cómo corren por ahí las ratas, tío. Está muy bien hecho el mapa, ¿eh? Vale, vámonos. Es de vía completamente. Tenemos él solo encima. Y ahí estaba el bicho que estaba haciendo ruido. Vamos a hacer un combate ya para terminar la cosa. A ver si podemos con él. Pero dudo mucho. Pero bueno, por intentar que no quede. Toma. Ya se te ha deportado, tío. Hiceme que viene con amigos o viene solo. No, viene solo, viene solo. Esto pega un estilo bueno, bueno. Otra vez. Guillo, ¿cuántas veces vas a estar buceando? Venga ya, ¿no? Bueno, me parece a mí que... ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder, espalda! ¡No te lo he hecho que es duro, bicho! ¡No te lo he hecho! ¡Toma! ¡Toma! ¿Está muerto? ¡No! ¡Toma! La katana es muy buena, ¿eh? Si encontrás una katana de esta... Pegas un saltito, le pegas un katanaza... Y volcado, ¿eh? Esto creo que es para crastear, tío. Yo no entiendo muy bien para qué sirve la sangre... Que siempre te la dan la carne y los huesos, pero... Supongo que será para eso. Bueno, que ahí quedamos a morir por algún jugador... Pero parece que no va a haber... Suerte de encontrarnos a otro. Nada más que encontramos uno al principio del juego, pero... No hemos vuelto a encontrar a ninguno más. ¿Eso qué es, tío? Lo que está yo lejos, ¿un jugador? ¿Qué es eso? Espérate, antes de eso... Pero en los puntos que he subido 20.000 niveles... Y no es plan... Para llegar aquí hay que subir puntos aquí y melee, tío. Me melee es un buen árbol, ¿eh? Para ponerte cosita. ¿Eso qué es, tío? ¿Ese es el que chilla, no? ¿O qué? Me da igual, pero yo hago así. Me cago en la puta. ¿Quién coño es? A ver tú, ven aquí. ¡Cómo pega la katana! O sea, ¿cómo pega la katana, chaval? De dos katas, matas a esta gente o de uno, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Para dónde se está capaz de ser en heal? Ven aquí, ven. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Dios, lo que me ha quitado de vida, chaval! ¿Qué es ese ruido? No, pues... Tanto nivel, tanto nivel de subido de nivel... Ya tenemos la nueva habilidad. Mirad, lo vais a poder ver antes de irme. Golpe cargado. Esto es como el... El del scroll. Lo dejas pulsado. Cargas la espada. Sueltas y... ¡Fan! Probablemente de un katte mate a los pequeños esos que visteis antes. No sé cómo coño estoy matando tanto nether. Ni estoy subiendo tantos niveles sin morir. Porque lo más normal es que ya hubiese muerto. De hecho, quiero ver... Ya, porque quiero morirme. Porque ya el vídeo va a ser muy largo, pero... Nada más matar a todos los nether que veamos. O al menos intentarlo. Y ahí tenemos otra... Perro. Perro rancio. Perro. Comprueba mi katana. Hijo de puta perro campero. Ahora va a salir por atrás y me va a pegar. No. Fallaste. Toma. ¿Cómo pega la katana, loco? Se me acabó el espacio. Mirad en qué que había. Está muy bien la cosa, oye. Ni nada. Pues bueno señores, esto es nether. Lo podréis encontrar en Steam. No está muy caro, que digamos, de precio. Hace poco que salió. Es una beta. No está el juego todavía terminado. El mapa delante era muy pequeño. Pero ahora ya lo han puesto más grande. Y la verdad que está... Interesantísimo ya, ¿no? Porque puedes ir incluso fuera de la ciudad, como me han podido ver. ¡Ay, mi niño! ¡Ay! Se explotó. Esta gente me recuerda en los de Dead Island. No sé si os acordaréis. Mira, mira, mira. Está todo muy asqueroso el cabrón. Mira. Toma. ¡Cabum! Está guay lo de los infectados estos especiales. Tienes que exploten y hagan cosas así, ¿sabes? Porque el juego en verdad le da una vidilla interesante. Mira, munición. No tengo más munición. O sea, más espacio ya. Ya topé. Pero bueno, no me enrollo más. Que el juego este, la verdad, que te pones a jugar y no paras, ¿sabes? Hasta que te mate uno, que vendrá por ahí. Porque estaré yo buscando algo y me dará bomb. Y moriré. Pero bueno, el mapa es gigante. Al menos por ahora lo que podéis explorar es todo esto de mapa. Que no está nada mal, la verdad. Falta aún esta parte de aquí. Las islas esas que están ahí, que están sin poner. Pero ya podemos ir por fuera de la ciudad. Que esto yo todavía no lo he visto. Muy bien. No sé cómo será. Pero parecen como lo del Fallout. Y arriba aún también falta mucho mapa. Y no sé qué más pondrán. Esto de los territorios no sé muy bien cómo va. Pero creo que va... Hay guerras de clanes. Y los clanes van controlando barrios y cosas, ¿no? En plan como el GTA. O los juegos de ese tipo Guild Wars. Así que ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo, dadle a un me gusta. Suscribíos si os ha gustado mucho. Me cago en la leche que han tomado los nether. ¿Eso qué? Hay una bandera allí. Toma. De una, de una, chaval. De una. Ya sabéis. Os suscribís al canal si os gusta mucho todo. Y espero que os haya encantado este vídeo. Porque yo seguiré trayendo más vídeos. Para vosotros. Ya sean juegos raros. O juegos comunes. Retros. O nuevos. Así que... Un saludito. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!